Esto si son finales Vuela como la hizo Ahí va, mire, mire, mire Vuela Vuela diablo Vuela diablo Ah, ah Vuela Olé Esto si Olé Olé torito, olé Hasta juega Con tu sentimiento Ya lo tenés ya Voy a descubrir técnico De estrategia, de estrategia Mira como lees la paga por el pey Puede ser que lo quiebre también Al solo, don pey Si usted logra que se lo quiebre Le toca a otro turno Tal vez le toca seguir a usted Ya no aguanta el diablo Ya no aguanta el diablo Compatada voladora, diablo Un solo, lanzada Uy, como juega con voz, diablo Y juega, y juega Y se lo lleva Y vuelve a jugar Esta buena Esta buena Vuela como juega Como diablo No que muy viejito, diablo No que muy guerrero, diablo Vuela diablo No, diablo No, diablo Vaya 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 Destirpate lo voy solo, diablo Destirpate lo voy solo, diablo Destirpate lo voy solo en la cabeza Destirpate lo voy solo, no voy a hacer que tu salud, diablo Tu salud No lo va a seguir Tu salud, diablo Tu salud primero, diablo Y no que menospreciaba Que es un viejito Que no hay que mirar Estirpate lo voy solo, diablo Dale, dale Dale Dale, 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 dale En lo que se suba Como tiene el huevo en otro lado No, 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 no Dale, dale Esta otra, hacerme el favor, diablo Esta vez Si, 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 si Si, si, si Se le estripó, se le estripó 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 Si No se le estriparon Nunca habíamos venido una final así, no Abuelo, para arriba No vayas No vayas No vayas Qu兼se Deja Le da La vamos a ver ya lo vamos a ver quién es más ingenioso no tiene el huevo no tiene el huevo no tiene el huevo y jugó con tus sentimientos otra vez diablo huela se metieron le atorbaron a donde Le toman a Don Pei Corre duro, papá cojo Él está haciendo la caca ¡Huele, diablo! ¡No, di, pey! ¡Ah, pey! Esa grasa, ¿por cuándo? Pues sí, por eso Hay que hacerle barra, hay que hacerle barra Diablo Si jugó con tus sentimientos, pey ¡Eh, Don Pei! Y lo subestimaba por viejito Por viejito lo subestimaba Venga, venga, los tres de la ruleta Sapo, la cataleya Ah, no, la Norma, Eva ¡Dale vuelta! ¡Ay, no, Norma, no está de medio cerrado! No está de medio cerrado Te voy a dejar ganar No, no, no se aguantaba, mamá ¡Dos veces me bailó! ¡Bayo, baño, baño, baño! ¡Bayo! ¡Bayo, baño, baño! ¿Este es Sapo? ¡Sí! ¡Más, Norma! Más rápido, más rápido, más fuerte ¿Y el ganador se salva? Sí, claro ¡Ay, qué fácil! ¡Vaya, Don Pei! ¡Tuvo suerte chuleta! ¡Duro, duro, duro! ¡Ah, es cierto! Por eso le hizo la Norma Para que no fuera Gedeon la caca ¡Licuada! ¡Ay, qué fácil! ¡Dos licuados y una caca! ¡Bienvenido a la manaja, viejo! ¡Ajá! ¡Qué fácil! ¡Toma, Norma! ¡Como Pei es el último aquí que lo tomes! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Voy a estar callando! ¡Voy a tomar todo eso y voy a comer 6 saboneros! ¡Voy a la de Caca! ¡Voy a la de Caca! ¿Así? ¡Voy a la de Caca! ¡Y usted, viejo, con los finalistas! ¡Ahí vea! ¡Como, como, como! ¡Los dos! La Catalea, yo y usted! ¡Démosle, papá! ¡Vá! ¡Démosle, démosle! ¡Uy! ¡Esto! ¡Las finales de finales! ¡Las finales! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Démosle, papá! ¡Démosle, papá! ¡Démosle, papá! ¡Démosle, papá! ¡Démosle, papá! ¡Démosle, papá! No, pero Cama, ¿cómo no va a andar ganando de correr? Ahorita te voy a poner emocionante porque hay tres. La Catalea, Cama y el Diablo. Esa es la que van a sacar la Catalea y ahí va a ir Camarón. ¡Uf! ¡Aleja del guacal de la Caca! ¿Por qué no le echen a él? ¿Y está cuidando a la Caca para que no le echen a él? ¡Ay, déjalo! Y no le tocó. Mejor que no le echen, mamá. Pues sí, si no le ha tocado. ¿Cama? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está feo! ¡Está feo! ¡Ah, feo! ¡Cuántas? ¿Qué chivas aquí ya? ¡Uchi calismari! ¡Uchi calismari! ¡Uchi calismari! ¡Ah! ¡Uchi calismari! ¡Uchi calismari! ¡Uchi calismari! ¡Uchi calismari! ¡Así es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Sí! ¡Dale, pey! ¡Dale, pey! ¡¿Cómo está, pey? ¡Ya le contaron cuatro o tres! ¡RICO! ¡Ah! ¡Ya da, pues! ¡Sí! ¡Dale, pey! ¡Fondo, fondo! ¡Fondo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Fondo, pey! 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 Vamos, Pay. Aypered, Pay. Fundo,ல en coleccion. Dale Pay. Ya lleva a los 60 kr. Catleyas,Catleyas. Vaya dele, ya perdió camarón. Deme. Venga Catalea, venga Catalea. A la finalísima. Una vez así me tocó a mí con el diablo. Con el diablo, a la final, a la finalísima. Para que sea justo, ella sí lo puede ser tirado ustedes. Ah, está bueno. Pero dos rondas. ¿Por qué? No, pero es que solo ella. No, solo ella. Pero tenés que tratar de pegarle. No, vayan. Este lugar es de la Catalea. Este lugar es de la Catalea. Este lugar es de la Catalea. Quítense. Quítense, quítense. De la Catalea, ¿cree? Del diablo. De la Catalea, ¿no? Ahí va. Y a los dos voy a perseguir. De la Catalea. ¡Uy! Diosito. ¡Mira! De la Catalea, ¿no? ay no puedo poder correr quebrar el huevo quebrar el huevo quebrar el huevo quebrar el huevo ese no que tal es? catalela catalela me quedé la mano por la otra ay catalela catalela que te pasa? hasta la hueva y la ruleta me decían camarada romper el huevo y vaya repite entonces como va a ser aquí ya estuvo ya afuera el baño de caca ahorita vamos a ver esta final épica vamos Henry diablo vamos Caterin Henry diablo corra pues se ve puro yo y la norma ya se ve igual que la Caterin hombre hay andalo ya olo corra hágale competencia acá se le sube se le sube ya pará se la Andy y la norma se le sube se le sube acáseles coquillas para morder el fuego ¿le sube?